Yo me asusté, yo me paniqué Porque él está vestido como un diablo Él está vestido como un diablo Ya sé yo, dice el nene Ese es el novio de la hermana De la hija de Flaco, perdón Ya sé, ya sé, ya sé Vamos para la base, que saben qué Les cuento algo Me invitaron a salir ¿Quién? Visión Pero no te la estaba pegando Me la está pegando No lo sabía Ella no sabía eso Con una tipa ahí, supuestamente ¿Cómo se llama? Qué sé yo ¿Quién te dijo eso? A mí me lo dijo Alexa Yo no te dije a ti nada, me lo dijiste tú a mí Tú me lo dijiste a mí Nosotros estamos hablando de eso Ajá Yo pensé que tú sabías, pero decías la estúpida Ajá, yo pensé que lo sabía Ah bueno ¿Con quién? Que yo nunca lo he visto a él Yo averigualo tú Es que obviamente no te la va a pegar Te lo voy a decir Exacto, no te la va a decir Pero bueno Pero dígame el nombre de la copa A mí Jay yo creo que me la pega también ¿Y tú te crees que yo me hace el nombre de la copa? ¿Y tú te crees que yo me hace el nombre de la copa? ¿De cuándo acá tú estás con él? No te... Eh... ¿De dónde estás con Jay? Yo estoy con Jay, pero... Y como alguien con quien tú no estás te la pega, explícame ¿Sí? ¿Sí? Ser perra está de... Paola, perra, esta de... ¿Sí? ¿Sí? Te amo, nina Te amo, paola, te amo, paola, nina Te amo, gracias por eso vino ¿Qué rayos te pasa? Voy a montarlo acá porque estamos a guiar Pues sigo el que tú cante polka ¿Qué cara gritando de miedo? Eh... En conclusión... Eh... No sé En conclusión no confíen en los hombres Exacto Ajá... Para hacer la estúpida Mira en conclusión hasta la estúpida Nena llegué tarde conco Estaba en el prom y se vaciló se ve Uy... En el prom, felicidades mi amor Mi amor Abrame en eso ahí, pli Pégate Ya está abierto Ay... Y Alexa es una experta Así... Pues sí, Vision me invito a salir pero ya me dicen eso y no sé qué pensar Pues yo en verdad no sé No... Obviamente, eh... Hello ¿Me he escuchado? Sí, 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 ¿dónde andas? ¿Dónde tú estás? Te llamé ahorita para ver dónde tú estás, pero... Te conté, ya... O sea, yo te devolví la llamada, ando en el café, vente Ah, no... Ah, no, no, ve, no, ve, no Voy para allá ahora Dale, dale Yo lo llamé para atrás, no lo ignoré, ojo Cómo yo puedo escribir... Ok Coño, creo que la mandé mal R A, aquí R Es... 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 A... Es... A... Coño, lo escribí todo mal Es... A... Ahí... ¡Mira cómo escribió chula, mi vida! Que no calientes el fucking case Que no calientes el fucking case ¿Qué es? Mira, y ese ruido Y ese carro, y ese carro, Alexa, checate quién es este, que tienes pistola El carro El blanco de allá ¡Eh! ¡Ay! Mira acá, Maggie, mira acá, Maggie, mira acá, Maggie, cómo baila, mira acá, Maggie Me veo, mira acá, Maggie, te lo juro que esta alerta me da mucha risa Jeje Me da mucha risa, Maggie, bailando ¿Y ese carro? No sé, no sé Para acá se supone que no venga nadie Coño, hay que cuidar el case, yo sé que Vision no está, y él es el Shuler, pero bueno Hay que hacer lo que se puede ¿Ustedes no tienen nada para darme? No, mira que yo puedo ¿Qué es esto? ¿Dónde está la radio aquí? Que me molesta Me molesta el ruido de la radio Te lo juro Mira, Rey, ven acá ¿Dónde va? No sé Bueno, que se vaya a dar una vuelta ¿Para acá viene R? ¿Sabes quién es? Me suena Pues viene para acá Yo creo que él lo van a meter Todavía no, pero en un futuro en la ganga Así para que sepas y eso ¿Ya es buena gente? Sí Y la hermana también No he hablado mucho con ella Pero me cae bien Me caen bien los dos En verdad, somos un vacilón ¿Cómo se llama? R y la hermana se llama Cookie Ah, yo sé quién es Cookie ¡Coño! Le regalaron una sub a Crayela A Crayola Kindle Ella me cae bien Ella es súper Pero ella es tímida Para que ella se suelte Pues háblenle así Súper bien Y que esta No venga a cagarla Mira Alexa Viene gente para acá No la cagues No digas que es puta Que es cabrona Que son cabrones ¿Ok? Cáerle pie Aquí ya la cago Dios mío, ella empezó Esa es vicio Tiene una tarda Ay Ay, llegó esto Seguía Que se vaya o se le pega Tiro en la nuca ¿Me escuchas? Dime lo de la nuca Te lo juro Es que ahorita te llamé Pero para mí es que cuando estás en llamada y te llamo Pues no No suena Yo te llamé para atrás y no me contestaste Y te volví a llamar Ah, no, 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 no No me salió Pero mira, ¿dónde están los demás? Porque Kano me dijo para empezar a usar el case Porque quiere la bóveda usar la de La base usar la de bóveda Perdón La buena decisión Es que estábamos Estos tipos pueden que se murieron ¿Quién se murió? Estos tipos estaban en placa ¿Quieres ir ahora? ¿Para dónde? ¿Quieres ir conmigo? Ahora le digo Odriza, voy para el hospital Dale, dale, dale ¿Pero tienes cosas o no? No, nada Yo me morí Bueno ¿Tú me puedes conseguir echarle coger eso? Sí, sí, tómalo Vale Pero Tú sabes que yo no sé usar nada Mira, se fue este ¿Dónde está este? ¿Pero me vas a matar bien rápido? Tú sabes que yo no sé disparar ni nada No, pues yo te defiendo, eso es fácil Pero si mucha gente, pues nos jodimos Dale, vamos para allá, vamos para allá Déjame escribirle al muchacho ¿Sabes quién es R? ¿Lo has escuchado usted? No Hello Hello ¿Todo bien mi corazón? Sí, creo que te equivocaste de número Yo no soy Ray No, yo lo sé Ah, pues todo bien, estamos en casa No, yo te digo mi corazón de cariño Ah, por si acaso, digo yo Sí, sí, sí Pero, ajá, estamos en casa Yo soy cariñoso, eh No, yo sé No, pues dale, yo voy para allá Voy a ir para allá Soño Gaby, regalando zoom ¿Quiénes? Podemos ir solo con esto Para por si acaso pasar algo Como tú quieras Como tú quieras Si tú eres el que me está invitando Te iba a decir Para esperar que llegara Jay Para que se quedara con Ray Y que Ray no se quede sola aquí Ah, bueno, pues sí, sí Porque había un carro aquí ahorita Blanco y gris No sé quién era Y se me hizo raro Porque como que dio dos vueltas Y después se paró en el frente Y cuando salimos nosotras Se fue Pitau Ah, bueno Que eso está raro Porque este case casi no lo usamos Y este case no está caliente Ni nadie Nadie sabe nada de esto ¿Sabes? Literalmente hemos estado aquí ¿Cuántas veces? No tantas ¿Comodor nada más? Aquí lo viene para acá Ah, sí Siempre me quedan por ahí Yo creo ¿Quién? Ah, Jay y Anquilo ¿Quién es Anquilo? Anquilo es este Mi hermano El de siempre De toda la vida Ah, ya, ya Él que hizo la canción Sí, sí, ese Es que no me sabía el nombre No me sabía el nombre Tú siempre me lo presentaste Como tu hermano ¿Entiendes? Sí Él está ya para mí que cogiendo cosas Pero no puede Y tú puedes Tú eres su jefe Lo que pasa es que si Todo el mundo puede coger cosas Las agagas bien rápido Las agotan Pero este Sí ¿Qué pasa ahorita? ¿Tú sobreviviste? Sí, cabrón Dios los maté Coño Gaby está un fallo Te ganan como tú Yo salí otra vez Yo salí otra vez allí Ahí no Baja y me mataron Yo maté a las que te mataron Y me fui a correr como ¿A ti te mataron vision? No, a mí no No Y hay mucha gente por ahí en black ¿Qué, qué? ¿Cómo Sacha? Habían como 10 Diablo No, no, habían como unos 15 por ahí Visión me invitó a hablar ¿Tú crees que yo maté? Claro Ya, yo creo que eso Es un señal Dale, dame Dame, dame Tengo más las noticias para ti Ya, ahora, entiendo ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? ¿Y tu hermana? Estoy tranquilo Mi hermana Yo no sé Yo no estaba llamando Pero ella está Hasta vimos ayer con Cano Y ya nos dio la vuelta por ahí Y ya sé dónde están las cosas Más o menos Ya, ya No, pues que no Que ahora ya me explica la vuelta Que quieren hacer acá Eso Sí, sí Ha hecho así Es una de una ¿Qué te iba a decir? Este Ese R, chico Ah, que yo y mi hermana compramos una ropa Eso no tanto Que la podemos Ya tú dale cualquier cosa Dale, dale, dale Pues nunca la llegamos a usar Porque, ajá Pasó esto Sí, era una ropa de ganga Sí La tienes por ahí Y de nene y de nena Entonces se empieza Este, me la no me la quisiera Te me la pongo cuando pague ahorita Dale, dale Dale, sí Mira, me está llamando La invocaste Yo el de PS ¿La invoqué? Uy Sí Mira Alon Tindock Te invocó Lo que dijo Mira, y tu hermana Y tú Can, 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 can Entonces, mamita Te estoy llamando Ahorita Ahí se lleva muy bien Para ser hermano Se lleva muy bien Oh, no tenía audio Ya lo arreglaste Mi vida Ay, ya Se lleva muy bien Mira, te envió a Rubio Te busco Ay, mena Nena, saca carri Ver que estás bien cerca ¿Qué? ¿Qué? En el caso Mi amor Estoy aquí con Ah, las nenas Y eso Te lo voy a enviar Dale Me dice Yo no me sé La voy de eso Muy bien Y yo tampoco Ah, pues si quieres Mándaselo O me da el número Y se la manda Sí, sí Eso lo dije yo Eso lo dije yo Pues, cano viene por ahí ¿Tú viste eso? Ah, qué bueno Sí, la vi Le escribía afuera No sé si te dije Y le dije Mira, doña PC No, pero Me contó ¿Qué fue lo que le pasó? La PC que él usaba No era de él Oh, ok, ok Era de él Mejor amigo Pero el mejor amigo Se tiene que ir de viaje Ya So, iba a estar Como un mes sin rolear Y él dijo No, espérate Y hoy se la compró Sí, tocaba Y tocaba Y tocaba Y tocaba Todos los días Exacto Nosotros con una gangue Y sin jefe No, pero ¿Qué de todo te contó De ayer? A Choto Qué bueno En verdad Me dijo que quieren venirse para acá Y eso A Choto me tiene bien contenta Yo creo que a mí En verdad Me quedé bien Súper bien Todo el mundo Y se lo dije a Karol I'm so happy Y Karol ya sabe Ya le contaste Sí, estaba bien feliz Me contó también Y ahora le invocaste tú Me contó aquello Me contó aquello Ah, da hombre Mira, ahora tú invocaste a Karol Me está llamando ¿Qué es esto? Dímelo, dímelo ¿Dónde tú estás? Voy a llevar a ñañito Al aeropuerto Lleguen No, no, no No puede ser Sí, lo que estoy No llores No vaya a llorar No vaya a llorar Ya estoy llorando Pues dale Voy para allá Voy para allá Que no se monten Al avión Dale Dale ¿Me acompaña al aeropuerto? Que se va a ñañito Parece Pero Mira Mira, vamos para el aeropuerto rápido Que parece que ñañito ya se va Ah, bueno, dale, dale Vamos para allá Y después de ahí ¿Quién es este? Mira, él se llama la R Ese es el mejor amigo de Karol Y panita bien brutal de mi hermano ¿Y por qué tiene acá? Y se acaba de llenar Porque está soltando la música Mira, Alon Y ya que ha pasado un día ¿Qué tal el álbum de Badel 1 al 10? Está bien rica Vámonos Mira Al frente hay gente Al frente ¿Al frente? ¿Qué te haces toco? Cabrón Me lloró un caballo Coño, pues Jay El álbum de Bad Bunny Hasta ahora nada Tienes que darme una semana Yo creo O tres Mano, hasta ahora en verdad Nacho, no sé De verdad ¿Cómo que me viene un caballo? Qué hijo de puta Vente, vamos Para la respuesta No, hombre Que me está llamando Ray Mira, dijeron que hay al frente Hay gente ¿Verdad? No, hombre Hello ¿Cómo tú estás aquí? ¿Cómo tú estás aquí? Díame Ubi del cáceres que como que nos perdimos Yo creo que yo sé quién es ¿Este? Vamos para el aeropuerto un momento Con él no es el que está molesto Ñañito Díame la Ubi Dale, dale ¿Qué te haces? Dale Nada, dale ¿Qué tú dices, Jay? ¿Qué tú dices? Con él no es el que está molesto Ñañito Sí Ah, ok Con ese mismo El aeropuerto El aeropuerto Mira, y esa gente de ahí al frente Dale por el frente Que hay un momento Para ver quiénes son esos Y por qué están ahí ¿Esa es esta gente? ¿Y quién carajo son ustedes? Bájale dos, nene, cabrón Escúchame Estas no sé Están ahí, vente Dale, dale Bájale al aeropuerto No, no Vayan Vayan Yo voy a hablar con ellos Que ellos me dieron cuatro Coca-Cola Ea Negociazo Vamos allá Yo creo que es Alexi Ray Alexi Ray Alexi Ray Ah, ok Perdón mi vida Antes Dale ¿Qué ustedes opinan de eso De que Ñañito se va? No, sé en verdad Que él va a hacer Se va para otra ciudad Y por qué No, ni idea Ni me pregunte Porque no tengo ni la menor idea Bien, estará molesto con Guilla Me está llamando ¿Oíste, Alo? ¿Qué, qué, qué? A mí me dijo Carol Te dije Vieja, qué negocio No, hombre Hello Llegale al aeropuerto Te lo dije ¿Pero por qué no me esperaron? 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 No sé Ella fue el que arrancó Y yo también Me tomo en la madre En verdad, dale ¿Y tú estás bien con él? Sí, bueno Todo terminó bien A ver, me dijo que sí Sí, sí Yo creo que están abajo Sí, yo creo que están abajo Parece que hay el tipo ¿Eso se puede entrar ahí? Quizás se puede Sí, sí Ah, bueno Pues no sé Ahí sí Ya va a atacar Aroles TR A ver Está bien Pero como quiera Damos una vueltita Sí, se le ha grabando Sí, y en buena gente Pero parece Me lo amo Y esos están por ahí Por la pista Miren qué parte están Estamos en el aeropuerto ya Ah, pues lo esperamos abajo Por el próximo Vamos a medirle arriba Arriba, acuérdale Que vayamos para arriba Y entramos para allá adentro Sí, dale, dale Sí Coño, rayos Me quiero hacer un recorte Algo Hello No, hombre, Jay Mira, bro Ah, tú eres Jay ¿Qué ubicación es, mi amor? Donde fuimos a buscar a Alex Mira, hermanita ¿Qué ubicación? Hermanita 901 Si no me equivoco Yo te la mando Dios mío, qué hostil Vente, vente, vente Bájate conmigo Vente, mario ¿Qué recorte te quieres hacer? No sé, vente Para que me ayudes Ah, te lo voy a hacer ahora Sí, aquí hay barbería y todo Aquí está supuestamente el mejor barbero de toda la ciudad ¿Ah, sí? Coño, se me va a empañar la cámara Tiendita y vender las mejores Coca-Cola de marca ¿Vendemos dos? Sí, pero tú sabes Todo aeropuerto Todo aeropuerto es bien caro Tú sabes No, ya estoy viendo los precios Sí, son caritos Mi hermana viene de acá ¿Tú hermana? Sí No, ya estoy viendo el mejor barbero de la cámara Dale, lo esperamos aquí Estamos dentro, ¿ok? Literal, adentro Dale, mi amor Dale Coño Tírate, tírate Ahí, ahí Tranquilo Compramos ahí Un par de papitas Un par de cositas Para que cuando me digan Que me estoy muriendo de hambre Y hago ¿Qué? Chocolate Me estoy muriendo de hambre ¿Qué? Blaze Me estoy muriendo de hambre ¿Qué? Sandwich ¿Me entiendes? Y ahora esta ropa Esta tienda de ropa es fina Sí, esto Yo te lo dije A mí me gusta así, Rosita De hecho, quiero cambiármelo como Hola Mira, el que R, Ray Hola, Ray Mucho gusto Mucho gusto Tú me llamaste Ella es Alexa Es una loca, no lo veo el caso ¿Qué pasó? Hola, Alexa ¿Qué pasó? No, tú no eres loca Sí, no es una loca Es lo que le siguen Un poco, un poco Mira, me gusta tu tatuaje Se parece el mío Alexa Es el mismo Sí parece Qué copiona Qué copiona de qué Alexa, también alta Lacho Tienes siete pies Es que sí Es que ella viene de Rusia Esos muslotes Alexa Es una mujer grande Déjala Oye, Driza Te estás ligando mucho a Alexa ¿Ligando? Claro Es que ¿Quién no la liga? Mira Mira, tú no te quieres cambiar ese corteto puerco, Alexa No, me gusta, pero el cine Mira las cejas, por favor Miren las cejas de Alexa Nena, tengo una enfermedad ¿Qué cejas? Es que tiene unos tres pelitos Es que tengo el palomarrao Ah, ya veo Eso es un pelo y medio Un pelo y medio Sí, es como Ahora Eh, adiós Las extensiones Las extensiones A Natalia Rivera le dicen Tengo el palomarrao Ah Te suelto el pelo, Pablo A veces que es perra Tenía la diadema, mamá Ay, sí Ahora sí te ves bien perra Ahora se ve hermosa Ahora sí, mamá Ponte taco, ponte taco, ponte taco Te pusiste condiciones Mira a la mamá, hermana Se puso condiciones Mira cómo se le puso el pelo Hola Hola Ay, hola No, no, ponte lo como lo tenía Ponte lo como lo tenía Mira, mira, mira Pero voy a marrarle un break Sin las extensiones Ahí está Dejáselo, suelo Dejáca, ahí Entiende el doble flow Eso es para Pero, pero suelto se ve bien linda Mira, mira, mira Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá para que me ayude Dale, dale Mira, tenemos el mismo color de pelo Qué bonita ¿Cómo estás, Kuki? Hola Bien Sí, bien linda, mami Ustedes son gemelas Son hermanas Literalmente Son hermanas Son como twins Chicas Ay, me encanta el outfit tuyo Ya me lo debo cambiar Sí Mira el outfit Te lo regalo Contó que roya es la Supreme Pero Yo te lo doy No, me encanta, me encanta Te lo juro Gracias Mira, ya me contó Yo tengo un problemito aquí de ojo Necesito como que una gafa Yo también Como que lo voto en pañado ¿Verdad? Sí, sí Mira, ya mi hermano me contó Que se vienen para acá Me gusta ¿Estoy escuchando? ¿Estoy ya? ¿Me dijeron? Sí, sí A ver Vamos a ver cómo nos va Mira, yo no la conozco a ella Mira, ella es Alexa Alexa, ¿por qué tú estás fumando dentro de la goma? Ay, nena Que si quieres vas para afuera, vente Vas para afuera Mira, estás robada Estás robada, Alexa Mira, lo que pasa es que estamos aquí porque el del pelito azul se va Bueno, el de la maleta El de la maleta Porque dos tienen pelota azul Oye Sí, se va ¿Y dos tienen pelota azul? ¡Dos tienen pelota! Ay, Dios carajo Salieron dos gemelas ¿Al fin te va? Mentira Mentira Qué bueno Todavía me explote Mira, les tenemos una noticia Te quedas ¿Qué pasó? Carol y mi esposa Bueno, todavía, pero Carol, tú como que bien raro Tú siempre das noticias Muchas noticias Dios mío Se comprometieron Y las malas siempre lo pidieron Es que hoy no sale esto Cuando él me lo pidió Oye, pero está bueno Porque va a ser mamá Ahora son esposos Dios mío Exacto, exacto Carol, tú tienes una hija Y no me enteré Ah, ¿tú sabías? ¿Esa es tu hija? No Es que como tiene el pelo azul Y todos tus hijos tienen el pelo azul No, no, no Para ti, tíalo ¿Esa es tu hija, Carol? Esa es Nikki Esa es Nikki ¿Quién es Nikki? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Que papi me dijo Que el regalo mío De cumpleaños Es el compromiso Entre ellos Como mi twin, ¿verdad? Y en que eso te ayuda a ti Sí, sí Yo voy a estar en la regla Pero tú sabes Por lo menos me pongo contento Ah, ¿pues estás contento? Sí, por lo menos Que vamos a ser una familia unida Es que tiene que volver Porque si no vuelve Lo vamos a arrancar Por los polios Y lo buscamos, ¿tú sabías? Esperemos que no me maten por allá Papi, ¿qué te va a matar tú? Digas eso Es más viejo contigo Este, lo que pasa es que Pues para la ciudad que voy Está complicada la cosa Ya Pero esperemos que no me pase nada Esperemos que no me pase nada No, te va a pasar no Que no te va a pasar no Yo lo que quiero es que Esta mujer de aquí No sufra ni llore Alexa, ¿qué te pasa? Alexa, estás bien, nena Hola, hija Aguántame la maleta un momentito Dale, papi Dale, te la paso Un tres, dos, uno Ahí estamos Bueno, pues a ti te conocí hoy Eso, vete para allá Esa es mi idea Dejad tú a ti quieta No le hagas caso No le hagas caso Ay, Dios Me voy triste Dejad tú a ti quieta Mira que a mí me hicieron guiar Tú tienes una cabeza Que parece que tiene un casco motora Pero se te quiere Ay, puerco, sale a ti Cabezona, se te quiere Mejor que tú, calvo Alon Nada, ya tú sabes Tú estás a cargo de todo esto Bueno, trataré Exacto, trata Espera, vamos a despedir De tu enemigo, cabrón ¿Quién o no? Bueno, ¿no eran ñañitos? Ah, dímelo Y me asusté Yo dije quiénes son esos Ay, Dios mío Ay, este no lo conoce Este no lo conoce ¿Quién? Ah, este no lo conoce Él lo conoce Sí, sí Se conocieron de una mala manera Pero se conocieron Ya, ya Sí, sí No, que no, yo lo conocía antes, tonto Bueno, pero él dice que no Escucha que dice que no Con la puerta Ay, Dios mío Ya Mira, ñañito ¿Pero para dónde vas? ¿Para Jura 6x para allá? ¿Para los United States? Sí, hoy para allá Hoy para allá Voy a arreglar unos problemitas allá Y vuelvo rápido No, maricón Más te vale Pero ya tú sabes Siempre pistola en mano Claro, claro Mira, mira, mira Mira, a ver, Alon Aquí no la puedo sacar Porque si no seguridad Me saca Pero me lleve la pistola ¿Viste? La guarda ahí en la maleta Mira, ahí en la maleta La cadena Porque te la van a jalar por el cuello Ay, por último, Aleza Tienes que revueltar la cadena ¿Qué pasa? Aleza, háblale, Jorni Ya tú sabes Yo vuelvo Espero que ese culo esté ¿Qué? Simétrico Porque tiene un lado Como que más grande que el otro Ay, espero de tanta abuela me des ¿Qué? ¿Qué? Ay, mentira Era mentira, caro Se jodió esto aquí Se jodió Ya, él te va a meter con la maleta Bájale Mira Mira, pero ya tú Mira, háblale Cómo le tienes que hablar A la ñañito Ay, ñañito Ay, bebe pa'l carajo Ay, mi madre 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 Perdón Ya Ya, ya, Aleza Ya, ya, ya ¿Qué? Sí Mira la boca Todavía es más fresca Ay, mi madre Déjale que se despida Carlos, yo estoy diciendo un discurso aquí No me escuchaban Mira No, pero En serio, cabrón Ella Él se va como Pa' siempre Estoy enterada Yo pensé que se iba a ir pa' siempre Pero ahora está diciendo que es una semana Ahora no sé Yo creo que se vaya pa' siempre Él primero dijo que era pa' siempre Y después dijo que era por una semana No se decía No sabemos No sabemos cuánto tiempo se iba Pero yo sé que él va a volver Él no va a poder estar sin nosotros No, man No puede Vamos a pensar que es una semana Que es lo que acaba de decir Pero él dijo que era pa' siempre Mira Bendito Tiene que virar Tiene que virar Tiene que virar Eso te digo Que se me tira el lechón Yo sí por todo Yo sí por todo esto Te lo juro Me veo Es horrible ¿Y este? ¡Ay! 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 ¡Ay chavecito! ¡Ay! ¡Ay va a llorar! ¡Bueno! ¡Enrique me está llamando! ¡Enrique! ¡Enrique! No te puedes ir sin Enrique Él es súper rique Llega al aeropuerto que me voy de viaje en 10 minutos ¡Rápido! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Te amo, Yey! Mira cómo se ve ¡Así, suavecito! No digas eso de nuevo, por favor Porque te lo juro que eres muy bien Me da ternura cuando lo dice el bebé Él lo dice lindo, tú cállate, por favor Perdón Sí, sí, sí Bueno, en que está, en que se va Me da penita con Karol Acaba entera de que está preñada, se va Esa es responsabilidad de él Bueno, hombres Acabaron Aunque no vuelva hay que decirle que vuelva Ojalá exploten el avión ¡Mira este con la palma! ¡Mira este con la palma! Es que aquí es donde deben llegar los de otros países Yo creo que eres de allá de Australia De Chile De Australia Sí, parece peinado, parece de Hawái No, yo estoy bien loco Sí, sí, sí Date quieto, date quieto, marido ¡Me te baja rápido la cookie! ¡Holi! Mira, que mi hermanito te quiere mucho, Alon Sí, dile que lo extraño, que quiero verlo ya otra vez Sí, sí No, y a mí no No es bien Cookie Sí, sí Ay, me voy al beauty Me voy al beauty No, ya, cállate la boca Ya yo me lo pinto como R Mira que... Vamos, vamos, vamos Ah, eso me mata, me mata Vicio y Kano los dos Me lo pinto yo como tú dices Me lo pinto yo como tú dices R Que tú dices, Kumi, ¿qué tú dices? Que me lo había puesto Violeta Oscura y me dijeron Barney ¡Ay, diablo! No, pero el de ella es más Violeta, el mío es como más grisecito No, yo me lo pongo... Acho, es que Blanco no quiero Es que Blanco lo tienen todas por ahí No, es así Sí, sí No, yo me lo pongo Violeta Oscura y ya Exacto Se ve bien así, ya Como quiera se distingue, no se parecen Acho, sí que no se parecen A la que le hace falta un colorcito diferente a esta Esta es la que tiene las puntas que más, mira esa puercosidad Mira, yo puedo verlo diferente, es más clarito, mira ¡Ay! Brilloso, mira Iluminado, es que no me gusta tener los asistentes para eventos especiales ¿Y esto no es un evento especial que en yañito se va? No, esto es una celebración especial que se va para la mierda, al fin Mira Deja, mira, qué pobrecito tiene que estar llorando Yo no lo conocía, pero... Que lloren en el avión acá ¡Bandita! Pero si es una semana que no lloren Es que yo creo que se va para siempre Es que tiene una semana Él dijo una semana Es que ese barbero es muy oblichado rápido que un cojones, viste Yo creo, baby ¡Eh, adiós! ¡Es en serio! ¡Es en serio que hay aspecto de inmueble! ¿Allá hay barbero? Sí, 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 aquí hay de todo ¿Para allá, para allá? Sí, allá Es el mejor barbero del mundo Es el mejor barbero del mundo ¡Ay, mira! De verdad me criticaron el pelo que voy triste Te lo criticó, te lo criticó, pero lo tiene puesto, cállate ¡Ajá! Ya se despidieron, ¿están bien? ¡Ay, que no llores! No llores, caro ¿Qué te pasa a ti? Caro, mamá, todo va a estar bien Vuelve pronto Sí, todo va a estar bien Él viene pronto Es una semana nada más, caro Tranquila Sí, sí, sí Y una semana y tal Para hablar con las cositas Ahora es una semana Mira esto Me voy a tomar Yo voy a enseñarme en ese que un bitumen En booty, en booty ¿Estás triste, Jique? Mira, me está llamando papi ahora Espérate, todo el mundo Me da, me... Tengo el ojo abajo Papi Me voy de viaje Ser perra ¿Qué tenía que hacer? Ser perra Está de moda Estilazo sexual Realmente no te sé decir Si te digo, te miento Voy a ponerme uno bien loco ¿Quién está aquí? Es que puñal... El color que... ¿Dónde le hay? Y el color que te salga Uy, me voy la madre, en verdad El número del color que te sale El color uno y color dos Me voy así Mira, yo tengo... Yo tengo un cirujano bien bueno Pero si quieren ir Yo me la llevo a los tres Si, si Mi vida, pero si Mi madre, dime No tengo chau Que mierda Ah, yo estoy intentando Poderme otro peinado ¿Tú no necesitas chau o no? Mira, Kuki Ponte el audio más bajito Porque te escuchas desde el carajo Aquí tiene... Rai, no... Rai, mírame Dime mi amor El nombre Ay, Dios mío, por favor Mira... No, qué horrible Ya, ya, me voy Que me van a hacer llorar Aló, qué es eso, Aló ¿Qué es esta de pelo verde? Aló, qué es eso ¿Este es Aló? Aló, que tú sí tiene el pelo Te montaste un tinte de aquí fue Aleiza me pinto el pelo Y mira cómo me lo dejo Esto va a durar lo que va a durar Pero yo te dije que no te pinte el pelo El narro ha puesto Aleiza me lo pintó Mira, cuando yo vuelva Yo espero que te pinte el pelo Pa' atrás, Dios mío, me voy Nos vemos, cliente Se los quiero mucho Ser perra está de moda Estilazo sexual Ser perra está de moda Estilazo sexual El nene te la dejo ahí Es broma, obviamente No me voy a poner el pelo así, chicos Esto está bien puerco Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, abuelo? ¿Qué es esta mierda? Alondra ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Mira, el perro está puerco ¿Qué, nieta? Abuelo, ¿qué tú estás haciendo? El abuelo está aquí, ¿de cuándo? Me está, me está preñando Dame, hombre Mírate esto ¿Qué mierda? El vio Y él viene pa' acá ¿Para qué viene pa' acá? ¿Por qué tú estás calvo? Porque yo me hice un alisado ¿Alisado? Mira, hermana Te tengo una mala noticia Ya nada está Están esta gente nebuleando ¿Tú sabes quién? Ese es Ernie Afuera, aquí ahora mismo Ay, déjate ese pelo Ahora mismo Muchachos, lo que pueda ¿Quién está nebuleando? Mucha vida Eh, yo R Chequeen afuera No, es que yo no puedo hacer nada todavía A mi mano hasta que Kano llegue Ya Pero nada, ¿dónde desencárguen? Está bien como dónde buleando ahora Pero, pero, ¿qué? ¿Que ustedes tienen problemas con alguien? ¿Alguien tiene comida? O sea, es que se supone que no Porque es un pastel ¿Me entiendes? Hablando fuera Ustedes es pecado, ¿verdad? Nosotros es pecamentativo Que nosotros nos tenemos que olvidar más que de ellos No de los civiles Por eso estamos con ustedes Exacto, exacto Si, a nosotros nos pasó lo mismo una vez Que yo nos tenemos que olvidar más que de ellos Y, bueno Mire, ya se fue Ya lo están enamorados, ¿eh? Sí, yo creo que ya se fue, Ñañito Ay, qué bueno Mira, ¿tienes comida? Para ti no Qué maldito es el abuelo Qué maldito es el abuelo Qué maldito es el abuelo Qué raro que aquí mismo, aquí, ¿verdad? ¿Cómo es? Y qué raro que exactamente aquí Sí, sí, aquí no viene nadie Entre todos, sí, no Sí, es porque yo estoy allá, ¿verdad? ¿Tú no puedes tener pistola Ni hacer roles agresivos por el momento? No, hasta que Karel llegue Hasta que Karel, hasta que Karel llegue Hasta que Karel llegue Ya pasen los días, falta que él llegue Ah, pues él ya tiene que venir por ahí Sí, sí Vamos a hacer algo Vamos a ir todo el mundo por el caso Vamos a ir todo el mundo por el caso Gracias Voy a sacar dos guaguas para irnos todos Mira, Jey Dime Vamos por un carro Jey, sacate un carro Para irnos en dos carros Ey, yo creo que Ay, diablo Ay, yo creo que yo ¡Ah! ¡Ah! Me acerde Ay, me ves pa' el poque ¡Ah! Ay, si eres muerto a regarding Ay Ay V some corporate Mira, man Misionario Misionario Mira ¡Bájate, Alexa! ¡Mira, lo aplastaron! ¡Bájate mi puerta, baja! Espérate que falta uno más ¿Quién se va aquí? ¿Quién se va aquí? ¡Ay! Este Jay no se va a guiar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No ves que está embarazada! ¿Se van aquí? ¡Carol, nena, perdón! ¡No te vi en mi ojito! ¿Quién le vas a matar? ¡Cárgate al Cabeza Rosita! ¡Ven, Enrique! ¡Ven, Enrique! ¿Estás bien ya, Carol? ¡Estoy un poco triste! ¡Es una semanita, tranquila! ¡Casi nada! Alexa, no ayudas ¡Márqueme en el case! ¡El case, el case! ¡Mira, este salió! ¡El case, el case! ¡Se salió para Kuki! ¡Se salió para Kuki! ¡Se salió para Kuki! ¡Kuki, mi vida! ¡Se murió! ¿Le cayó bien Kuki? ¡Sí! ¡No te lo juro! ¡Es muy buena! ¡Es muy pasiva! Y yo veo que Kano O sea, Yetiel Se pasa mucho con Kuki Desde el día que la conocimos Que fue el miércoles Y yo creo que él la conoce desde antes Un poquito, un par de días antes Él es así con Kuki Él es de que... Y ustedes yo creo que lo llegaron a ver Yo creo que ustedes lo llegaron a ver El miércoles en la fiesta ¡Ea! 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 So, ahí hay algo raro entre Kuki y Kano Hay que preguntar ¿Quién es ese que iba guiando ahí? ¿Ese es R? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es ese? Adivina R Y adivina quién es el otro Jay, el que siempre choca todo El que dejó el carro en la entrada Mira, ahora van a chocar este carro para sacarlo Normal ¿Por qué tú me cargas? Porque quiero estar contigo Pero... No, me solté Tú me sol... pero... Pero... Abuelo se parece al de Breaking Bad Mira Kuki Mira que yo te he visto mucho con mi hermano Kano ¿Ustedes tienen algo o qué? Chica, ¿dónde está él? ¿Cómo, cómo? Describí... ¿Dónde está él? Describí, lo llamé Todavía no he entrado a la ciudad Pero él viene por ahí Porque él me estuvo hablando un montón de ti Esto está bien raro Sí Qué río Qué chistoso eres Eres un zanganón ¿Verdad? Está chistosito este Te cuento ahorita Te cuento ahorita Te cuento ahorita No te ríen Requilízalo por favor Porque yo me voy detrás con la pistola Y ahora éste Juegando Juegando Así me dijo ¿Sabes para dónde me invitó Visión? Sí para hablar si para practicar que clase de ahí vamos 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 todos pañanos necesito a ver que tiene que no tiene un chaleco sabes que me van a matar de una visión verdad a mi tambien y me vas a tener que cargar que tengas miedo a morir que no nazca yo quiero ir vamos vamos rey quieres ir agua alguien tiene algo de beber por favor algo de beber algo de beber bebe después de black toca perreo que carro saco pero tú me dijiste que no ibas a ir pero te bajaste y yo estoy dando para atrás avisa que te vas a bajar yo no me yo no me puedo montar con alex acá pues tiene que esperar a que alguien se monte ah ya ya me pase para atrás diste que no ibas a ir si pero voy con ustedes simpatico aca no todavía lo deca no va por 70 solamente te digo a mi no es por eso no es por eso agachate tranquila ustedes tienen la vacuna que vacuna la vacuna al ser que esta aglomeracion me preocupa no yo si la tengo tranquilo yo puedo andar por ahí sin mascarilla yo tambien yo tambien mira alguien puede decirle alexa que meta el pie que se lo van a llevar alexa si alexa te van a llevar enredado el pie alexa el pie mamá no puede porque esta ah tenemos que ir para la base para quien no tenga chaleco aquí quien le faltan las cositas a mi chaleco yo creo yo te paso uno yo te paso uno yo tengo dos ¿segura? ¿segura? se cayo cocodrilo cocodrilo que paso? montate cocodrilo montate cocodrilo montate cocodrilo montate cocodrilo nos vemos mañana cocodrilo nos vemos natan alexa mete la cabeza mira yo marque la base eso o alguien que marque black ah black esta en el... espera alexa deja de patear mi guagua que es nueva es grande esta cosa la nueva es un paño pero vamos a morir miñacho y va a morir con un orgullo morimos felices yo les voy a enseñar a ustedes como se rueda aquí como es que se le llama? cuáles son los codios? como se le llama eso que es pipos y... a la vuelta o la vuelta a la vuelta mira si mato a uno asaltamos gente dale dale si no pues nada dios mio vuelvo que me lo llevo enredado alo este campeón que que? hay mucha gente allá que campeón osea están juntos ustedes atrás de no hacer otro juego si acaso ok cabrón te caíste se cayó? se cayó? se cayó? se cayó? se cayó se cayó se cayó ay dios mio ya vale reversa espérense este cocodrilo te dejo recto hello te escucha? te andan si te escucho vision me invitó pa' black cabrón te iba de silpa te iba de silpa te iba de silpa que es bueno pero me diste que no podías hacer roles agresivos si no tranquilo 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 yo estoy aquí con Jay y en el caso lo esperamos dale dale tranquilo ahí se supone que estoy tu hermana con el abuelo se supone que Kano ya se conecte su pendiente ya ya a ver si yo lo espero aquí en el caso dile dale ya estoy ya está dale este cocodrilo mano no me suerte te va a tirar mami yo no estoy asustado cabrón es por eso 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 ¿que eso? se va a caer ¿cayó de nuevo? está ahí contigo es que te lo juro que desapareciste de nuevo es que te lo juro que desapareciste de nuevo no yo colapse te lo juro y una vez más que te caigas no te vo a recoger y te quedas ahí mira ni Alexa se ha caído ¿quien esta que siempre esta en el piso? alexa está comiendo todos los mosquitos está cogiendo fresco allá arriba alexa tiene los bolos por fuera y los llorosos está pasando rico acá arriba el peor tiene que cricapé lo tiene yo no sé cómo los abuelos salieron volados alexa tiene chaleco alexa para mí que tiene dos de vida pero cuando diga no voy a esperar para campeón con familia hablar una vez nada más una vez por eso con otra gente rara y hoy hoy pero no vayas así para el lugar y aquí lo tengo un pedazo para la derecha Este carro se queda atrás, mira por donde está ¡Alecha! ¡No! Me voy a tocarle bocina, perdón, es que esta guagua es rara Podemos bajarnos aquí, vamos a bajarnos aquí Pero me jodí, me jodí Se jodió Vientre, pero vinimos de noche, muy mal Ya, yo no hago nada ¿Te pusieron el chaleco? Sí, yo también ¿Quién necesitaba? No, ya estoy Ya tiene, ok Me estoy muriendo No tengo un carajo, ¿verdad? ¿Tú? ¿No tienes un chaleco? No tengo un chaleco yo Ay, 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 ten Mi vida Alexa, no tengo pa' ti, mi amor, perdón Ya, ya Capro Bueno, ya se están ¿Deja que venga este? Ya, ya Voy a ser la primera en morir, te lo juro Si no te mueres la voy a matar Mira que yo voy a ser la segunda Te lo juro que presiento que vamos a morir Yo tengo que reaccionar Buena broma ¿Están listas para morir? Eh, no Ready Espera, espera, por si morimos Dímelo, dímelo, dímelo Nos vamos a morir, visión Nos vamos a morir Vamos, vamos, vamos a morir Hay que quitarle los zapatos 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 No, bueno, no sé Síguelo, síguelo Alexa, vente Me estoy haciendo pipi en los peores momentos Escuchen Y rápido que sí Bueno, venga, venga, venga Ya se escuchan los tiros Quédate los zapatos, los zapatos Quédate los zapatos Quédate los zapatos Quédate conmigo, vente Vamos a mantenernos con ellos Por eso sí, sí, sí Estamos en black Estamos en black Perdona, perdona Te colgué sin querer Estamos en black Shhh Ok, yo no puedo ir para allá Dale Dale Espera, espera, espera Mira adelante gente, ¿viste? So... Espera, deja que vengan todos Y Alexa Alexa, mirale de atrás Ok, cuando... Ya, venga, 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 venga Ay, estoy fatigado Ay, Dios mío, se escuchan los tiros, nena De izquierda, vente Nos van a llegar bien feo L sculptando Venga, de izquierda Ya está Ya está Ahí está ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira a Alexa, mira a Alexa! ¡Coño! 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 No sabía lo que estaba haciendo, se lo juro. ¡Coño! No sabía lo que estaba haciendo, se lo juro. Traté. Lo intenté. Se notó mi esfuerzo, al menos. Esto es una mierda. Necesito aprender a disparar. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco, Dios mío. ¡Dios mío! ¡Mierda! Es que me está haciendo pipí también. Vengo ahora.